Soy un pocho y aquí andamos Para nada nos rajamos Siempre traigo una gorra Y zapatos Michael Jordan Muy chiquillo entre al business Pues me gusta traer billetes No me gusta la pobreza Y hoy me encuentro aquí en la empresa Soy alegre enamorado Me gusta pisarla en los carros No soy malo hay que aclarar Me enredé para triunfar Tan solo tengo veinte años Pero he sabido trabajar En California me la paso En Aleipa ser exacto Las calles fueron mi escuela Vengo de buena madera Me gusta escuchar corridos En vivo y amanecido Con el tiempo fui aprendiendo Y el equipo está conmigo Soy alegre enamorado Me gusta pisarla en los carros No soy malo hay que aclarar Me enredé para triunfar Tan solo tengo veinte años Pero he sabido trabajar No soy malo hay que aclarar 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 Gracias por ver el video